Hola, ¿recordáis por qué es importante mantener los niveles óptimos de glucosa en sangre? Pues porque órganos como el cerebro, las células germinales de nuestras gónadas o las células de la retina solo utilizan la glucosa como fuente de energía. Es verdad que el cerebro en una situación de ayuno prolongado, hay mucho tiempo de ayuno, utilizaría también los cuerpos cetónicos. Entonces es tan importante que tenemos una serie de hormonas y mecanismos fisiológicos para controlar estos niveles de glucemia en situaciones de ayuno. Esta sería la glucemia que tenemos pues a primera de la mañana, cuando hemos pasado un periodo prolongado de ayuno, cuando ingerimos, después de la alimentación nos va a subir a 120, 140 miligramos por cada 100 mililitros y enseguida o en unas dos horas o así volverá a bajar. En un vídeo previo ya os comenté la hormona, la insulina, fundamental para disminuir los niveles de glucemia en el estado después de las comidas. Lo que voy a explicaros en este vídeo son las hormonas implicadas con mantener estos niveles de glucemia en los periodos de ayuno. Antes de eso, permitidme que os haga un brevísimo resumen, unas nociones de recuerdo sobre el metabolismo. El metabolismo es la suma de las reacciones químicas que ocurren en nuestro organismo y que se sintetizan en tres procesos, o el conjunto de tres procesos. La obtención de energía por parte de los nutrientes, el segundo sería la utilización de esa energía para generar trabajos mecánicos, como puede ser una contracción muscular o una secreción de las glándulas, y en tercer lugar, el almacenamiento de ese excedente de energía para utilizarlo en un momento en el que no haya energía suficiente. Este metabolismo, estas vías metabólicas, se dividen en las vías anabólicas, que son aquellas de síntesis, de creación de moléculas de mayor tamaño, moléculas de almacen, por ejemplo, y las vías de catabolismo, que son las vías de utilización de esas moléculas grandes, de graduación de esas moléculas para generar de nuevo energía. En los seres humanos, el metabolismo lo vamos a dividir en dos estados principales. El estado posterior, o inmediatamente posterior a las comidas, a la ingesta, que es el estado posprandial. Como imaginaréis, este es un estado anabólico, en el que se ven favorecidas las vías que en su conjunto se dedican a la síntesis de moléculas, y lo diferenciamos del otro estado, que es el estado de ayuno, que va a ser el que sucede en periodos entre las comidas. En este estado, que es el que sucede entre comidas, los nutrientes han desaparecido del torrente sanguíneo, y entonces vamos a tener que realizar un metabolismo catabólico para asegurar la presencia, esta presencia mínima de glucosa en sangre, como hemos dicho, para que siempre haya glucosa suficiente, sobre todo para el cerebro. Las moléculas de las que estoy hablando, las que obtenemos con la alimentación, o las que vamos obteniendo a lo largo de los procesos químicos, digamos que tienen tres destinos. Van a ser generadoras de energía, esas moléculas que al romperse sus enlaces químicos liberan energía, que se va a almacenar en forma de otras moléculas, como son el ATP, la fosfocatenina, o moléculas de mayor complejidad, que acumulan mayores niveles de energía, y que estas, de nuevo, al romperse ya en procesos, en reacciones químicas de trabajo mecánico, van a generar la energía necesaria. Para que entendáis esto que digo de trabajo mecánico, serían los procesos que ya generan funciones que conocemos, como la contracción muscular que he dicho antes, el funcionamiento de la bomba sodio-potasio, la secreción de vesículas en una sinapsis o en cualquier exocitosis, entonces todos esos procesos utilizan energía, por ejemplo, de la molécula del ATP. Entonces, ese sería el destino de algunas de estas moléculas, otras, como digo, es la síntesis, pues la síntesis de proteínas, por ejemplo, de todas las proteínas que hacen las funciones y que forman nuestras estructuras celulares, y por último, el almacenamiento. Almacenamiento, normalmente, en moléculas como el glucagón, o las grasas, los triglicéridos. Siguiendo con las moléculas, hay tres tipos de moléculas básicas en nuestra alimentación. Vamos a tener las grasas, las proteínas y los hidratos de carbono. Entonces, las vías correspondientes a cada uno o en las que participan cada una de estas moléculas en los diferentes estados metabólicos, pues, para resumir, serían en el estado posprandial, que es cuando va a estar activa la insulina y cuando lo que tienen que hacer las células es recoger la glucosa, utilizarla, y si sobra, almacenarla, la glucosa o el resto de los nutrientes, pues, básicamente, lo que está pasando. Con las grasas vamos a hacer lipogénesis, es decir, se van a sintetizar grasas a partir del excedente, vamos a sintetizar proteínas. En el caso de que sobren proteínas, vamos a hacer también lipogénesis, estamos fabricando grasas a partir de proteínas y con los hidratos de carbono, pues, vamos a activar la glucolisis, es decir, glucolisis, utilización de esa glucosa, y con el excedente vamos a hacer glucogenogenesis, estamos fabricando glucógeno, y si sigue sobrando, también lipogénesis. Fabricación de triglicéridos que se acopularán en el tejido adiposo. Todas estas funciones son las que activaba la insulina, recordad que en el estado posprandial estábamos activando la secreción de insulina y ella es la que va a mandar la señal correspondiente a las células de los órganos para que hagan estas funciones. En una situación de ayuno, como digo, en ese momento en el que decae la presencia de estas moléculas en el torrente sanguíneo, pues vamos a tener las funciones contrarias a estas. Con las grasas lo que vamos a hacer es romper esas grasas, vamos a hacer lipolisis, tendríamos, si tenemos un ayuno prolongado, también vamos a hacer una cetogénesis, metabolismo oxidativo de esas grasas para hacer cuerpos cetónicos que sí que podrían servir de alimento al cerebro. Con las proteínas lo que vamos a hacer es fabricar glucosa, sería la gluconeo, a la que lo distingáis de glucogenogenesis, gluconeogénesis, fabricación de glucosa, también podremos degradar proteínas en una situación de ayuno extremo, y con los hidratos de carbono, pues también vamos a hacer gluconeogénesis, es decir, fabricar glucosa y excretar toda esa glucosa, en esa situación excretar esa glucosa al plasma, a la circulación, para que esté disponible para el cerebro. Vale, pues recordando, teniendo esto en mente, nos queda ya ver cuáles son las hormonas o de qué manera las células de nuestros órganos, principalmente el hígado, que es el principal amortiguador o gestor de la glucemia en sangre, van a hacer estas funciones. Bueno, pues recordamos que tenemos un órgano endocrino, que es el páncreas, que habíamos visto ya en el vídeo de la insulina, que es órgano exocrino y endocrino, la parte endocrina que nos interesa está formada por los islotes de Langerhans, ya hablé de ellos también en el vídeo anterior, como os dije, y dentro de los islotes de Langerhans hay un tipo de células, las que ahora nos interesan son las células alfa, que son las secretoras de glucagón. El glucagón es la hormona principal en elevar la glucemia en las situaciones de ayuno. El órgano diana principal del glucagón va a ser el hígado, que el hígado va a ser el órgano fundamental como amortiguador, digamos como controlador de esta glucemia, luego repasamos esto, pero no solo el hígado, también va a actuar sobre el músculo esquelético, músculo cardíaco y otros tejidos. El músculo esquelético y cardíaco, por ejemplo, va a activar sobre todo las funciones de gluconeogénesis, en el tejido adiposo va a activar las funciones de lipolisis. Pero como digo, fundamentalmente va a actuar sobre el hígado para hacer que haga esta gluconeogénesis y que libere glucosa al medio de esta célula. Entonces vamos a empezar viendo qué es lo que está haciendo, lo voy a poner aquí, qué es lo que está activando o cuáles son las señales que hacen que las células alfa del páncreas liberen este glucagón. Bueno, pues el principal secretagogo, me encanta esta palabra, secretagogo es una molécula que activa la secreción de una célula secretora, el principal secretagogo de esto va a ser el aumento de proteínas o de aminoácidos, podríamos poner más bien, yo simbolizo aquí los aminoácidos, en el torrente sanguíneo. Es un aumento en la cantidad de estos aminoácidos, lo que va a activar, va a ser detectado por receptores y va a activar esta síntesis y secreción de glucagón. Recordar que la activación de proteínas también hacía que las células betas del páncreas secretasen insulina, que tiene efectos contrarios al glucagón. El motivo de esto es que si las proteínas inducen la secreción de insulina y la insulina lo que activa es la absorción de glucosa, la retirada de glucosa del plasma y su utilización por las células, bajaría, produce hipoglucemia. Entonces, pensando en nuestros orígenes, en cuando nuestra dieta en la prehistoria era básicamente proteica, la presencia de insulina nos llevaría siempre a una hipoglucemia peligrosa para el cerebro, puesto que, como os digo, motiva la absorción de glucosa del torrente sanguíneo, aunque esa glucosa no sea elevada. El hecho de que coincidan el glucagón con la insulina en el caso de aumentar la concentración de proteínas, evitaría esa hipoglucemia, ya que el glucagón haría los efectos contrarios, que son secreción de glucosa por el hígado para su presencia en sangre. Entonces, lo que se sabe es que la principal señal es la presencia de proteínas. Es verdad que todos sabemos que la bajada de la glucosa en situación de ayuno lo que tenemos es una hipoglucemia, que esa hipoglucemia está activando la secreción del glucagón, pero no hay un efecto directo, o sea, no se conoce un mecanismo molecular por el que haya un sensor de poca glucemia que active el glucagón. Es más, la glucosa lo que hace es inhibir a la secreción del glucagón. Por lo tanto, sería más la ausencia o disminución de glucosa y, por tanto, ausencia de insulina y presencia de proteínas en el torrente sanguíneo, que por otro lado siempre va a haber proteínas en el torrente sanguíneo, lo que motivaría la síntesis de excreción del glucagón. Entendemos, sería la ausencia de esta inhibición y presencia de proteínas lo que lo activaría. También se activa la secreción del glucagón en situaciones de ejercicio físico, cuando hacemos ejercicio físico, recordar que al final se someterá a un estrés fisiológico al cuerpo y se ha visto que también aumentan los niveles del glucagón, que tiene sentido, pues durante el ejercicio puede aumentar el consumo de glucosa del torrente sanguíneo y entonces nos encargaríamos de secretar esa glucosa necesaria. Y otra molécula que inhibe la secreción del glucagón es la somatostatina. Bueno, ¿qué nos quedaría ahora? Pues, ¿cómo actúa el glucagón sobre sus células diana? Que ya he dicho que es principalmente el hígado, pero también músculo esquelético, músculo cardíaco, tejido adiposo, otros tejidos. Pues lo que nos va a hacer el glucagón sobre su célula diana, llamémosla X, se va a unir también a un receptor de membrana, en este caso es un receptor unido a proteína G, un GPCR, que nos va a activar a una adenilato ciclasa, la adenilato ciclasa sabéis que lo que hace es sintetizar AMP cíclico, que es un segundo mensajero, que en esta situación lo que hace es activar a la PKA, una proteína quinasa A. Y esta proteína quinasa lo que hace es fosforilar enzimas, fosforilar proteínas, diferentes enzimas, activándolas, proteínas, enzimas implicadas en las diferentes rutas metabólicas. Entonces, en realidad lo que está pasando constantemente en nuestro organismo es un equilibrio entre los niveles, la secreción de insulina y de glucagón. Voy a recordar aquí que las células beta nos están secretando insulina. Entonces, todo consiste en tener un equilibrio, una balanza, que en este caso va a caer del lado del glucagón porque es del que estamos hablando, pero no es que tengamos presencia o ausencia exclusiva de una de las dos hormonas. O sea, constantemente tenemos niveles de las dos. Si lo que gana, si la balanza cae del lado del glucagón, estaremos en una situación de ayuno y eso nos va a activar ese metabolismo catabólico para asegurarnos una glucemia óptima en sangre. Pero si lo que tenemos es que acabamos de ingerir alimento, va a subir la secreción de insulina y vamos a activar lo otro. Pero como veis, están constantemente en equilibrio. Pero no solamente el glucagón se encarga de subir la glucemia. Fijaos, es tan importante que haya glucosa en sangre para alimentar al cerebro, para que el cerebro tenga energía. En una situación de ayuno, que el ayuno no solamente es el que se hace ahora que está de moda el ayuno intermitente, sino que durante el sueño tú puedes dormir ocho horas con suerte más el fin de semana y todas esas horas estás sin comer y en ese momento, o sea, en esa situación tu cerebro también necesita glucosa. Entonces, ahí es tan importante como os decía, cuando hacemos ejercicio en muchas situaciones, que hay más hormonas dedicadas a esto, como sabéis, que son el cortisol, la hormona del crecimiento y la adrenalina. Entonces, si hacemos un resumen, si englobamos todos los mecanismos que tenemos para activar o para mantener una glucemia óptima, podríamos resumirlo de esta manera. Primero vamos a tener al hígado, ligados como nuestro órgano armortiguador de la glucemia, cambiando entre estos dos metabolismos, capto glucosa, la utilizo o fabrico moléculas de almacén o genero glucosa directamente a partir del almacén, pero puedo fabricar glucosa a partir de las proteínas, a partir de las grasas. Lo hace principalmente el hígado, aunque también sabemos que los músculos. Vamos a tener este equilibrio, como os digo, insulina-glucagón. Pero, en tercer lugar, si estamos en una situación de hipoglucemia, el hipotálamo va a detectar esta situación y nos va a activar el sistema nervioso autónomo simpático que a través de la hormona adrenalina, la adrenalina, va a estimular también este metabolismo del ayuno. La adrenalina también hace que aumente la glucemia en sangre porque se activa este metabolismo del ayuno. Así que durante el ejercicio, fijaos, tenemos adrenalina y tenemos glucagón. Pero, además, si tenemos un ayuno prolongado, va a intervenir la hormona del crecimiento y el cortisol. Bueno, el cortisol, el ayuno prolongado de la noche, ya sabéis que tenemos un pico de cortisol a primera hora de la mañana para aumentar estos niveles de glucemia. En una situación de inanición, generaríamos también hormona del crecimiento. ¿Por qué? Porque son hormonas que ya tenéis también explicadas en otros vídeos que promueven un metabolismo de aumento de glucemia, de glucosa en sangre. Ojo que la hipoglucemia, ya dijimos en el vídeo de la insulina, tampoco es buena. La hipoglucemia va a hacer que las células se deshidraten porque van a perder agua por osmosis, que tengamos diuresis osmótica, así que va a bajar nuestra bulimia porque vamos a perder mucha orina y por tanto entraríamos en hipoglucemia, hipotensión nos puede llevar al coma y además la hiperglucemia es muy dañina para órganos sensibles como pueden ser los vasos sanguíneos. Pero la hipoglucemia no es buena porque dejamos sin alimento a nuestro cerebro y eso lo vamos a solventar con todos estos mecanismos. Y esto es todo, espero que os guste, no olvidéis darle al like y suscribiros al canal. Un abrazo.